... ...es tu casa... ...es mi casa... ...y se te ha ocurrido la idea loca de montar espectáculos en tu casa... ...exacto, una idea maravillosa y además una experiencia para repetir... ...bueno nosotros montamos My Place que es un lugar de encuentro... ...una plataforma donde poner en contacto... ...espacios privados y particulares con artistas... ...en vez de tener a mil metros a tu artista, favorito o no favorito... ...no tienes delante... ...no estás cerca del escenario, estás en el escenario... ...puedes hablar con él, puedes estar tomándote luego una cervecita con ellos... ...es una experiencia cultural como nosotros le llamamos... ...la cerveza por el gaznate me resbala... ...entra el caudal y la garganta no necesita hacer nada... ...no me molesto en hablar, no me molesto en pensar... ...es tu primera vez así... ...con el público a bocajarro encima... ...sí, impresiona... ...te puedo preguntar, esto es una especie de refugio para hacer teatro... ...porque ya no se puede hacer teatro... ...de algún modo sí, yo por ejemplo en mi caso al ser una pieza corta... ...que es una pieza de 20 minutos... ...son piezas que tienen poco cabida en teatros convencionales... ...¿hay algún enfermero en la sala? ...bueno quien dice primero puede decir también... ...hay... ...hay algún ingeniero de caminos... ...y otras... ...inconvenientes... ...mucha gente tiene miedo, ese miedo al tema de ruidos... ...al tema de que dirán los vecinos... ...pero nosotros lo que animamos es a compartir la experiencia... ...con la comunidad de vecinos, invitar a los vecinos... ...oye tenemos una experiencia cultural, tenemos... ...una obra de teatro en mi casa... ...¿a ti esto no te da bronca con los vecinos? ...no... ...no hay problema... ...aquí no hay luces, aquí no hay sonido... ...todo es un face to face... ...exacto, yo creo que ese es el reto para el artista ¿no?... ...de adecuarse al espacio en el que está ¿no?... ...por ejemplo... ...yo he convertido mi salón en un escenario... ...el artista está jugando con mis libros... ...con el sofá ¿no?... ...yo creo que ese es el reto para el artista ¿no?... ...cambiar... ...sonríes nerviosa ante las expectativas de la noche... ...pero aquí nadie puede venir a consagrarse como la nueva... ...jajaja... ...bueno nunca se sabe ¿no?... ...nunca se sabe ¿no?... ...yo creo que también artistas a lo mejor más consagrados... ...juzgan esos retos y esos nuevos formatos ¿no?... ...pues por supuesto... ...hay artistas que simplemente quieren actuar... ...porque no pueden pagar una sala de... ...una sala... ...¿cinco euros en la entrada?... ...cinco euros en la entrada... ...el precio se pacta entre el anfitrión y el artista... ...la primera vez que ves algo así... ...sí... ...así en una casa particular... ...en un salón... ...en la primera vez... ...y me ha encantado... ...he disfrutado mucho así... ...¿te ves haciéndolo tú... ...que eres actriz?... ...sí claro... ...porque no... ...creo que es bonito... ...eh... ...me parece también difícil... ...porque tienes al público tan cerca... ...que se escucha cualquier respiración... ...pero sí... ...me encantaría... ...a veces cuando... ...cuando veo este tipo de espectáculo... ...no me imagino cómo esto va a ser... ...no sé si va a salir por la puerta... ...es un tipo de teatro que yo nunca haría... ...¿tú no lo harías?... ...particularmente no... ...pero ¿por qué no lo harías?... ...me encanta verlo... ...los apoyo... ...esa cosa... ...pero... ...es un tipo de teatro que yo no haría... ...no sé... ...por la cercanía creo... ...porque te impone demasiado... ...me impone demasiado... ...¿ya pasó?... ...¿qué tal?... ...pues creo que tengo el cuerpo ahora mismo peor... ...que antes de empezar... ...¿no te ha resultado muy agresivo... ...tener al público tan cerca?... ...no... ...porque más que agresivo en todo caso... ...puede ser que... ...que te notes un poco solo... ...cuando veas que pierden la atención... ...pero cuando están contigo... ...están mucho más cerca... ...entonces... ...quiero que compensa... ... es el caso me hubiera... ...IT'S JUST naj Dhvanol... ...PALETA